Gracias a las redes sociales, los artistas pueden mantener contacto con sus fieles seguidores aunque ya no aparezcan en películas o la televisión, como en el caso de la ex conductora peruana de Laura en América, Laura Bosso. Tras una serie de acusaciones por supuestas cuestiones de fraude, Laura Bosso dejó su amado Perú y se refugió en nuestro México lindo y querido, donde entró por la puerta grande para dirigir un programa en televisión azteca muy similar al que ya había tenido en su país natal, pero unos años después se cambió a Televisa para conducir un show que tenía su propio nombre. Laura Bosso es todo un personaje, pues donde quiera que vaya llama la atención de las personas, algo que ha ganado tras sus largos años en la televisión por su polémica forma de ser, y que, en muchas ocasiones, ha sido criticada. Pese que varios internautas hacen comentarios poco agradables a su persona, existen muchos más que la admiran y la apoyan, algo que han demostrado por los mensajes que dejan en las redes sociales de la famosa. Recientemente, Laura Bosso compartió una fotografía en Instagram que dejó impactados a sus más de 185.200 seguidores, pues en ella aparece luciendo un coqueto bikini blanco a los 21 años. La instantánea causó tal furor que, en cuestión de minutos, logró obtener 1.869 me gusta y cientos de halagos. Aquí te dejamos la imagen. Pese a que el tiempo es incontrolable, Laura ha logrado desafiarlo y muestra de ello es que a sus casi 70 años aún puede verse sensual con ajustados y coloridos trajes de baño. Prueba de ello es esta otra reciente fotografía que compartió fotografías tomadas de la cuenta de Laura Bosso en Instagram. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments